Hoy les voy a compartir unas plantas curiosas que yo jamás había visto. La número uno es este cactus globo, cuéntame en tu país con qué nombre lo conoces. Miren, es un cactus corrugado en estas partecitas, no tiene espinas, es súper, súper bonito. Digamos, esta parte de arriba es como pareciera que tuviera una cantidad de pigmentos, uno a uno, es de un color como azul grisáceo. Tiene esta parte como una especie de globito, tiene una, dos, tres, cuatro y cinco como hojitas colocadas en un mismo tronquito y esto hace que se vea de una manera exótica diferente. De este les comparto que me costó mucho tiempo conseguirlo y por eso quise compartirlo el día de hoy. Es un cactus que florece, su flor es como de un color amarillito y esto lo hace, digamos, cuando ya está en la etapa adulta. Digamos, cuando está pequeñito, si queremos que nos florezca súper rápido, vamos a tener un poquito de paciencia y con los cuidados y un poquito sol de las mañanas, yo aspiro que me dé una florecita en menos de unos cinco o seis meses. Ahí les voy contando cómo me va pasando el tiempo con esta especie de cactus y se los voy a dejar en Instagram. La número dos es esta peperomia tricolor hermosa. A mí me encantó el color de las hojas, digamos, tiene un color variegado y en los bordes. Tiene como una especie de hojitas rizadas, tiene un color verde suave, púrpura, es una planta tricolor. Digamos, el tronco es con color púrpura, casi negro en algunas. Y cuando tiene menos rayos solares, esta suele tener esos tallos como rojizos, como casi púrpura. Digamos, esta parte de las hojas son como unas hojas en forma de cuchara, van alargándose a medida que van creciendo y cuando estas salen son de un solo color, digamos, ese color amarillito, un amarillo suave. Y esto hace que sea una planta exótica, difícil de conseguir en el mercado. Esta es muy fácil de mantener, digamos, ya llevo varios días con ellas y la tengo en semisombra, pero con bastante luz solar. ¿Para qué? Para que estas hojitas vayan teniendo este color. Yo tuve una hace algunos años y me despertaba curiosidad de por qué esa planta se me ha vuelto toda de color verde. Resulta y pasa que ella no es que sea de color verde, sino que con los rayos solares ella toma estos colores muy bonitos y exóticos que debe tener esta planta. Por ejemplo, esta de acá tiene una hoja súper súper morada. La hoja se vuelve así es porque no le alcanzan a llegar los rayos solares y por eso toma ese color. El número 3 es este calanchoe, le dicen el calanchoe aleta de pez, por la similitud de las hojas. Es de un color gris, sus hojas son como cafecitas, tienen unos pigmentos raros y las hojitas tienen una espinita falsa en la mitad. Son unas hojas que con solo tocarlas empiezan a caer, pero lo fácil de este calanchoe es que estas hojitas van creciendo de una manera bastante rápida. Digamos, este en el mercado casi es súper difícil de conseguir y hoy se los quise compartir porque me pareció curioso todo. Por ejemplo, el color de las hojas, el taño, las hojas que se caen con facilidad, los colores, estas ramificaciones que tienen en polos opuestos. No crece mucho, es una planta que le encanta el sol de las mañanas. Si la tenemos en semisombra, entonces suele crecer un poquito menos. Las hojas son súper delgaditas y el color de él es un color más verde y este colorcito así con pigmentos lo coge con los rayos solares del sol de las mañanas. La número 4 es esta fitonia. Miren esos colores tan espectaculares. Acá la conseguí en este rojo como pigmentado. Y este de acá es un verde. Este le llaman el verde gallineta porque tienen esos colores como jaspeaditos, como moteados. Y normalmente siempre la conseguimos de un color. La he conseguido en el mercado de estos dos colores y me pareció súper hermosa. Y aquí la tenemos en este video para que ustedes la vayan observando. Y a veces nos olvidamos que existen otro tipo de plantas. Por ejemplo, esta acá es una planta que tenemos de dos colores y la podemos disfrutar. En una maceta colgante, en interiores o en exteriores. Y es una planta que va a dorlar de una manera muy bonita. Y me pareció que era un poco exótica porque normalmente la conseguimos en un solo color. Y la número 5 es esta cuna de Moisés de color variegado. Resulta que pasaba por el mercado y yo nunca había visto esta planta de hojas así variegadas. Normalmente siempre la vemos con las hojas sencillitas, la hoja verde. Y estas hojas, para las personas que tengan la oportunidad de tenerlas, parecen de mentiras. La flor es igualita. Es un poco como más extendida en la parte de arriba, me parece a mí. Y cuando las hojas van saliendo, pareciera que fueran de papel. Digamos, las podemos tocar de una manera suave, sin irlas a dañar. Y esto hace que se sientan como de mentiras. Es una planta que impacta, digamos, las hojas, por lo que son alargadas. Son como corrugadas, no son normalitas. Y lo importante de esta planta es el color variegado, digamos, en el centro. Tienen unas rayas blancas, un verde suavecito. Y en la parte de afuerita tienen un verde como más fuerte. Bueno, miren, acá les voy a girar esta planta y les voy a mostrar la cantidad de hijos que tiene. Normalmente con la cuna de Moisés, cuando la traemos, trae varios hijitos. Pero no tantos como los que he visto hoy en esta planta. Acá, por ejemplo, trae una cantidad de hijuelos. Y en cada ramificación, de aquí va a empezar a brotar la flor. De la flor les comparto, miren, es una flor bonita. Es muy parecida a la normal. Y esta ya está terminando su floración. Y por eso es que ella se pone de ese color verde para las personas que me han preguntado. Esto les comparto de estas hermosas plantas que he conseguido el día de hoy.